93.0 Efectivamente queridos amigos oyentes hablamos de cine con Alex Magallares en la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada Todos los viernes hablamos de películas de terror de películas de horror para que usted y yo nos entendamos de películas de mucho miedo de miedo de miedo de verdad tanto de películas antiguas como de películas modernas ya tengo todo mi kit preparado tengo el crucifijo tengo el agua bendita tengo la santa biblia al lado del micrófono y tengo aquí a mi lado a Alex Magallares ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo vas? Pues muy contento, muy feliz ya con mi kit puesto de de padre Carras el kit de exorcismo porque parece mentira pero de tanto no quiero hablar de películas de misterio de curiosidades de lo que les ha pasado a los actores y a las actrices en las películas lo que no quiero es que se quede la radio impregnada de esta sensación y que vayan pasando cosas y que uff, qué miedo, qué miedo, qué miedo hoy vamos a hablar de una película vamos de un peliculón además tiene muchísimas partes tiene el nombre de un día de la semana y con esto ya sí les digo que tiene muchas muchas partes y que el día de la semana es hoy que es viernes el número se lo puede usted imaginar porque dicen que es el número de la mala suerte pues sin duda alguna si es blanco y es en botella es viernes 13 ¿verdad? Pues sí, hoy vamos a hablar de una película de géneros láser como es viernes 13 y es que esta franquicia se centra sobre todo en un personaje ficticio como es Jason Borges quien siendo niño se abone el campamento Crystal Lake debido a la negligencia del personal del campamento la primera película data de 1980 y tiene 12 entregas 12 entregas o sea, 12 partes más alguna que habrá seguramente compartido con otro protagonista también del misterio pero mínimo 12 entregas 12 partes una saga viernes 13 hoy no es 13 pero imagínense que es viernes 13 una película que está llena una saga que está llena de curiosidades también, ¿verdad? porque lo que más nos gusta es aparte de hablar de la película es hablar de las curiosidades que tiene esta película o esta saga de películas a la hora del rodaje ¿qué curiosidades son esas, Alex? Bueno, pues la primera que me gustaría nombrar es que esta franquicia hizo un crossover con otro maestro del horror como es Freddy Krueger que es un personaje de ficción también que a mí me encanta el de las cuchillas en la mano eso es el de las cuchillas bueno, hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo era yo teenager por aquel entonces fíjate que cosas Freddy Krueger yo recuerdo de Freddy Krueger el jersey que llevaba que era de rayas así, rojo y verde rojo y verde y el gorro ese gorro que tenía así tipo cowboy tan característico sí, es Freddy Krueger atención porque ¿has hablado del campamento? sí, he hablado del campamento y también te quería decir que es un campamento real solo que no se llama Crystal Lake sino que se llama Nove Bosco y en la entrada tiene una placa actualmente donde menciona que ahí se rodó la película de viernes 13 pero cuando se estrenó una primera película la tasa de niños que se apuntó al campamento evidentemente pues descendió considerablemente hombre, claro dirían los papás a ver si va a ser verdad esto de de las matanzas claro de hombre de viernes 13 más valía prevenir que curar pues sí fíjate por culpa de una película la tasa de los pequeños que iban al campamento pues desciende, desciende cuéntanos más curiosidades de las entregas pues mira hasta la tercera entrega Jason no utilizó su habitual máscara de hockey la cual saca de una de las cabañas y hasta la sexta parte tampoco dejaron de verse desnudos explícitos ya que hasta entonces Jason no dejaba de matar a jovencitas desnudas de una forma bastante talentosa esto lo recuerdo yo perfectamente eran películas en las que fallecían siempre las chiquillas rubias las morenas jovencitas y medio desnudas medio desnudas pero esto se acabó esto fue hasta hasta la sexta parte exacto háblanos de la primera película bueno pues en la primera película quiero comentar que el personaje Kevin Bacon muere por un corte en la garganta y bueno pues al hacer esa toma el mecanismo falló y un ayudante de efectos especiales tuvo que ir soplando de un tubo para que saliera la sangre a borbotones y así se quedó y así se quedó y así se quedó que no se nota para nada para nada más curiosidades bueno Jason Borges es nombrado como el mayor multihomicida de todos los tiempos ya que este cuenta con 158 víctimas en total luego le sigue Michael Myers de Halloween con 111 y en tercer lugar va Freddy Krueger de Pesadilla en el Mestrid con 43 víctimas Jorge o sea nuestro Jason 158 víctimas ya ves después Michael Myers el famoso Michael Myers también con máscara con 111 y Freddy nuestro querido Freddy Freddy Krueger de Pesadilla en el Mestrid con 43 víctimas si al final le hacen bueno a Freddy si al final le van a hacer bueno es buena persona es buena persona el actor que interpreta a Freddy Krueger tú lo has visto en la realidad Robert Inglant se le parece muchísimo muchísimo es tan tan especial físicamente su rostro es tan característico que le ves por la calle y dices Freddy Krueger este es Freddy Krueger como tiene tantas entregas pasamos a lo que pasó después de la séptima entrega pues después de la séptima entrega se tenía pensado juntar a Jason y Freddy pero las productoras Paramount Pitcher y New Line Cinema no se pusieron de acuerdo y entonces tuvieron que reescribir el guión y es en la novena parte donde vemos en la última escena salir de la arena de una playa el guante de Freddy y es cuando se lleva la máscara de Jason así fue como nació la película Freddy vs. Jason para los que esas pelis nos tenían enamorados fue maravilloso yo recuerdo aquel recuerdo tengo la memoria salir de la arena ver el guante de Freddy y a mí es que vamos me encantó por aquel día os tiempo claro nos encantó a todos porque éramos tan 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 inocentes éramos tan pequeños nos gustaban tanto bueno nos gustaban y nos sigue gustando las películas de terror que bien también hubo problemas dentro de las curiosidades de viernes 13 con los actores pues sí hubieron diversos problemas por ejemplo en la primera parte Betsy Palmer que es la actriz que daba vida a la madre de Jason reveló que nunca le gustó la película pero dijo que aceptó el papel porque quería dinero para comprar un coche nuevo y luego además hubo otro personaje como es el que interpretó a Jason en la primera parte que hizo la película también por dinero y no quiso ni siquiera que su nombre apareciera en los créditos o sea que todo por dinero todo por dinero Jason el nombre de Jason ¿cómo surgió el nombre de Jason? esto sí que es curioso el nombre de Jason surgió de la combinación de nombres de Josh e Ian quienes son los hijos del director y Borges proviene de Evan Borges una amiga de la infancia de este del director también la serie estrella reveladora de todos los tiempos los Simpsons también se fijaron en Viernes 13 por supuesto de hecho recrearon un episodio con esta temática en el que también se ve el campamento cristal y los videojuegos también sí claro en 1989 Nintendo Entertainment System sacó un videojuego basado también en esta película y aunque es muy malo es el único juego que se ha hecho de esta peli aunque también se le ve haciendo cameos en otros juegos a Jason Jason Viernes 13 ¿usted ha visto Viernes 13? no lo ha visto ninguna de las partes pues este fin de semana con estas temperaturas si no quiere ir usted al cine a ver una película de estreno puede hacer una pequeña recopilación de Viernes 13 en su casa en las grandes plataformas lo que pasa que son tantas que tiene usted que dejarlo para otro fin de semana para poder acabarlas en tantas sagas en tantas partes de Viernes 13 el actor que hacía de malo de Jason era el mismo Alex bueno yo creo que esto es lo más desagradecido o sea realmente ser un personaje tan famoso como es Jason Borges y que nadie te reconozca en la vida real bueno tendrá su parte buena y su parte mala el caso es que 10 actores distintos han sido los que han dado vida a este villano lo bueno es que claro como lleva la máscara puesta pues fue muy fácil disimular claro como no se le ve la cara pues vale cualquiera bueno cualquiera que tenga las características del protagonista de Viernes 13 y atención hablando de caras y hablando de máscaras vamos a hablar de las máscaras porque las máscaras de Jason desde la primera parte hasta la última han ido cambiando ¿cómo es esto? si bueno la apariencia de Jason ha variado mucho desde la primera película hasta la última y bueno pues en la primera película por ejemplo Jason hace un papel secundario ya que la antagonista en este caso es su madre aunque ya en la primera puede verse su rostro deforme luego en la segunda parte pues se puso sobre la cabeza una funda de almohada para tapar la deformidad que tiene en la cara y bueno pues esa funda llevaba un orificio en la tercera parte ya podemos verle con su característica máscara de hockey y su machete en la cuarta parte se le puede ver como la piel cada vez la tiene más grisácea y más deforme y en la quinta parte vemos como lo que cambia son los detalles de la máscara de hockey ya que anteriormente habían sido rojos y ahora son azules en la sexta la máscara es igual e incluso guarda la señal de un hachazo que le dieron en la quinta película aquí ya tiene la piel totalmente podrida de hecho se asemeja bastante a la de un zombie en la séptima tiene una de las apariencias más terroríficas para mí ya que su piel es casi putrefacción aquí mantiene la máscara anterior también solo que más deteriorada de manera que por algún agujero incluso se le llega a ver algún diente es horroroso luego en la octava es en la que Jason aparece en Manhattan se le ve con una máscara igual a la anterior pero más nueva y más amarillenta en la novena la máscara parece más de metal y está completamente adherida a la piel luego en Jason X aparece con varias partes de metal aunque la película es muy futurista y pierde completamente la esencia de lo que para mí significaba Viernes 13 pero sí que reconozco que es la apariencia más aterradora de Jason luego en la parte número 11 aparece sorprendentemente con la misma máscara de siempre con su tradicional máscara de hockey y bueno pues en la última parte en la última parte es un remake Jorge de la primera por lo que aparece con la misma máscara esta película hay que decir que fue bastante mala y que no obtuvo buenas críticas Viernes 13 amigos oyentes Viernes 13 ¿Pueden seguir a Alex Magallares a través de Instagram? en mislex barra baja Magallares que misterio Viernes 13 que ganas tengo de volver a ver Viernes 13 Alex gracias y feliz fin de semana muchas gracias a ti Jorge un placer como siempre igualmente historias de cine con Alex Magallares 93.0